Y bueno chicos, bienvenidos a este torneo de LCA número 107, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro. Tenemos aquí en nuestra winner semifinal de dobles, Mane, Kondi, Chaz contra Master y Emilio. Es un match de dobles bastante interesante, ya que, bueno, Master y Emilio es un equipo que vemos muy seguido en estos torneos. Sin embargo, Mane y Chaz, probando una nueva combinación, ambos acaban de ganar la primera ronda de Winners, entonces vamos a ver quién lo agregará a la Winners Final en este caso. Tenemos aquí el equipo de Mane y Chaz, el equipo azul con Pokémon Trainer y Wolf, Wolf muy seguro con ese 41% de daño todavía bastante parejito. Por el otro lado, pues tenemos al equipo rojo, sufrido un poco ahí con el porcentaje, ya que Bowser se encuentra con el Echgar. Pero, muy buena, el Echgar por parte de Chaz, le quita la primera stock y Inclink tratando de conservar ese stock. Pero, uy, qué buen super armor para llevarse la primera stock de ese Ivysaur. Inmediatamente llega Chazizar, pero es cambiado por Spartan y rápidamente vemos un muy buen combo. Bueno, no sé, estábamos cambiando la primera control, pero haciendo un muy buen uso del cambio de Pokémon, logra quitar la primera stock a Chazcom y Up Smash de Chazizar. Como pueden ver aquí, el equipo azul, pues, bastante seguro. Tiene 100% de daño de la primera stock de este Mane, mientras que Chaz, pues, todavía conserva 23 de la segunda stock. Por lo tanto, el equipo azul lleva una ligera ventaja. Aunque, bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, ya que Master acaba de perder la segunda vida. Y al mismo tiempo que Mil, aquí el equipo azul anda jugando muy, muy consistente. Muy buen trabajo en el equipo que nos está visitando, el equipo de Chance of Mane, por otro lado, el equipo de Mil y de Master Oscar. Un poco más, este, disparejo en cuanto a la comunicación, pero, pues, en este juego todo puede cambiar en un segundo. Vamos a ver si logra hacer el comeback, aunque es un camino difícil. Realmente son cinco stocks contra dos que tiene el equipo rojo. Y toman en cuenta que Master ya tiene 117 de esa última stock. Entonces, vamos a ver si logra hacer algo. Uy, que casi es una propuesta interesante por parte de Chaz, pero no logra quitarle la última stock de Master Oscar. Dash attack por parte de Wolf. Y Mane, digo, Master regresa a un segundo escenario. Al igual que Charizard con ese side B. Uy, Leymie le pega a su compañero y le hace un poco de daño y lo pone fuera del escenario. Aún así no es suficiente para matarlo. Aún así, Master tiene 175%, el cual ya pierde de un pack por parte de Mane. Y entonces, esto es problemas para el equipo rojo. Ya que ese mil dos contra uno tendría que quitar cuatro stocks. Cosa que pues está muy, muy difícil en estos momentos. Pero lo vemos muy tranquilo tratando de buscar daño parejo. Mientras el equipo azul buscando daño en base a proyectiles. Entonces vamos a ver quién logra aquí hacer todo el chanchullo. ¡Todo el chanchullo! ¡Vamos! Sí. No, sí los traigo, pero aquí sí. Sí, aunque ahorita, bueno, ahorita que me lo devuelvan, ¿no? Porque le voy a hacer algo. Oye, perdonen por eso. Es que me hablaron del staff. Y bueno, señores, esto es un a cero. Por favor el equipo de Mane y de Chaz. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oy! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete!